El Club Polideportivo Villarrobledo presentaba ayer a una nueva incorporación que viene prácticamente a completar la plantilla de cara a la nueva temporada que en breve dará comienzo. Se trata de Juanma Montero Sánchez, procedente del Olympique de Sátiva, un medio centro defensivo y zurdo de 24 años, que en su etapa de formación ha pasado por algunas de las mejores canteras de la comunidad valenciana, como son las del Villarreal y el Levante. Pese a que destaca por su solidez defensiva y despliegue físico, Juanma posee también una gran calidad técnica y un buen lanzamiento a balón parado. He jugado prácticamente todos mis años amateur en la provincia de Valencia y soy medio centro, tanto puedo hacer labores defensivas como ofensivas. Quizá me gusta el tema de la organización y de canalizar el juego y como he comentado antes, las acciones a balón parado también suelo encargarme yo y esperemos que todo salga bien este año, que el equipo que se está haciendo, que es muy competitivo, con jugadores de mucho nivel, pues al final conseguíamos el objetivo tan ansiado del ascenso. Tras una buena temporada en el Olympique de Sátiva, que estuvo en puertas del ascenso, Juanma Montero llega a Villarobledo con la intención de colaborar en este proyecto que un año más busca el objetivo de llegar a playoff y conseguir el ansiado ascenso, reconociendo que el CP cuenta con una plantilla de nivel con la que se pueden conseguir grandes cosas. Después de comentarlo con la familia y haber hablado con el míster, con el presidente, de haber visto y sentido el cariño y lo mucho que me valoraban, pues bueno, decidí venir para acá y también los fichajes que conozco, pues está haciendo una plantilla muy buena, con jugadores de mucho nivel, que vienen de otras categorías también, y bueno, es un proyecto muy ilusionante, con un objetivo ambicioso y a ver si suerte lo conseguimos. Son jugadores con mucha calidad, que en su deposición son de lo mejorcito que puede tener esta categoría y los demás compañeros, lo que me han comentado también de los nuevos fichajes y demás, pues lo mismo, que son jugadores que pueden estar en cualquier equipo de esta categoría de la parte alta y que tienen un buen currículum, que han estado en categorías superiores también, muchos de ellos, y bueno, pues ahora todos juntos intentaremos remar y sacar todo. Conocida es la comprometida afición del CP Villarobledo, algo que sabe Juanma Montero, que ayuda al equipo a crecerse cuando juega en casa, por lo que el joven jugador espera que tanto aquí como fuera puedan ofrecer fútbol de calidad acompañado de buenos resultados. Que sé que es un sitio donde hay afición, que la gente va al campo, que es un campo donde cuesta sacar resultados, que el equipo aquí se siente muy cómodo y bueno, esperemos que saquemos aquí todo lo que podamos y luego pues fuera también, pero sí que conozco eso, que es un sitio que como local va a estar muy bonito, va a estar bien y bueno, pues que la gente nos apoye como siempre y sacarlo lo mejor posible. Juanma Montero llega a Villarobledo cuando el próximo miércoles se disputa el primer partido amistoso y el sábado el primer partido oficial, para lo que ya desde ayer ha empezado a entrenar con su nuevo equipo, admitiendo que se encuentra en buena forma tras las cortas vacaciones de verano y que está dispuesto a colaborar desde el primer momento para que la nueva plantilla sea desde el principio un rival a tener en cuenta. La temporada pasada fue muy larga, fueron 11 meses y pico de competición y bueno, el acabar tan tarde sí que hace que te tomes unos días de descanso, de desconectar, de irte con la familia, de viaje y demás, pero bueno, uno al final tiene que ser profesional, en estas categorías hay que cuidarse, que está siempre disponible y sí que, pues bueno, ahora es verdad que son los primeros días de pretemporada, la gente aún no está al 100%, pero yo confío que entre lo que llevan entrenando y esta semana lo que nos queda, más el partido del miércoles, que al final también nos sirve bastante, pues el sábado podremos afrontar el partido con garantías sin duda. Y yo pues lo mismo, he tenido prácticamente tres semanas de vacaciones, que tampoco es mucho, pero sí que, pues eso, a nivel individual, pues intentando cuidarse lo máximo posible, entrenando individualmente y estar lo mejor posible para llegar a la pretemporada.